Buenas tardes, comenzamos con el taller de Android. Los dejo con Steven Restrepo y con Juan David. Buenas tardes, gracias por asistir. Este es un complemento a la charla anterior sobre Android y sobre el desarrollo de aplicaciones para Android. Aquí vamos a hacer entonces un pequeño taller. Vamos a crear una aplicación desde cero, vamos a crear un Hola Mundo y vamos a utilizar el mecanismo de Intents, que ahorita voy a explicar más a fondo qué son los Intents, para reutilizar aplicaciones que ya están nativas en Android y otras de terceros. Eso nos va a agilizar mucho el desarrollo para Android y nos va a permitir avanzar rápidamente y hacer aplicaciones que utilicen las últimas tendencias en el desarrollo para aplicaciones. Entonces, comienzo entonces presentándonos nuevamente. Nosotros pertenecemos al grupo de Android Colombia. Juan David Trujillo, que hasta el viernes, hasta ayer, trabajaba en Bancolombia. Ahora va a hacer un curso en Estados Unidos sobre plataformas móviles también, perdón, un curso nuevo, va a hacer un posgrado. Y nosotros estamos trabajando desde el 2008 en aplicaciones y en el desarrollo para aplicaciones móviles. Mi nombre es Esteban Rastrepo, el Twitter para que nos sigan es Android Colombia, el de Juan David es J.D. Trujillo C. Y el mío es el Tiffen, para que nos puedan seguir y estemos en contacto. Cualquier duda que tengan después de la charla, después del taller, nos la pueden hacer sin ningún problema. Entonces, voy a, las pruebas que voy a hacer las voy a, ok, no, la terminal no la vamos a necesitar, la utilicé para poder lanzar esta aplicación para que veamos lo que está en la pantalla del celular, lo podamos ver directamente y podamos ver qué está pasando, ¿cierto? El desarrollo entonces lo vamos a hacer sobre Eclipse, esa va a ser la plataforma que vamos a utilizar el framework de desarrollo. Toda la programación es sobre Java, la que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer en el SDK, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar desde cero. Ahorita vamos a tener la oportunidad entonces de que ustedes lo puedan hacer. Para esto, el prerequisito entonces es, número uno, tener Eclipse con Java instalado, como les contaba Juan David ahorita. El segundo es descargar el SDK de Android, que en la página de desarrolladores están las instrucciones. Ahorita cuando empecemos, cuando lo vayan a hacer, les explico cómo se hace. Entonces, arranquemos. Vamos a hacer una aplicación desde cero. Entonces, simplemente yo ya tengo Eclipse instalado, ya tengo el SDK instalado, y no voy a utilizar el emulador, aunque se puede hacer con un emulador, pero para hacerlo más rápido y un poco más interactivo, lo voy a hacer directamente con el dispositivo. Entonces, vamos a arrancar por archivo una nueva aplicación. Aquí está entonces la opción de Android Project. En Android Project entonces, el nombre del proyecto, vamos a colocarle Campus Party 2010. Lo voy a crear. Aquí viene el target con el que vamos a trabajar. Voy a utilizar con qué plataforma, con qué SDK voy a utilizar, para este ejemplo, la 1.6. ¿Listo? Entonces, el nombre de la aplicación va a ser Campus Party 2010. El nombre del paquete va a ser com.androidcolombia. Este es un estándar, pues simplemente, que es el dominio al revés, pero igual se puede utilizar cualquiera. Nosotros seguimos el estándar, entonces, con .androidcolombia.campus.party. 2010. Vamos a crear una actividad inicial que se llama Home. Y le vamos a dar Finish. Entonces, él me crea una carpeta donde está todo el proyecto. Por defecto, ya tenemos entonces aquí una carpeta que se llama Source, donde están los archivos fuente, que van a ser en Java, como les había anticipado. Entonces, aquí hay un primer ejemplo que viene automático, que es simplemente un Hola Mundo. Primero lo vamos a ejecutar para ver qué pasa. Entonces, aquí está la opción para ejecutarlo o con Control F11. Entonces, ahí lo estoy ejecutando y este es el resultado de lo que acabamos de hacer. Simplemente seguimos en unos pasos iniciales y él ya creó algo. Vamos a entender qué creó para poder modificar esto y empezar a hacer algo. Entonces, primero las carpetas. Primero tenemos una carpeta Source, donde está el nombre del paquete. Y dentro del nombre del paquete están los archivos.java. Este, como le dijimos al comienzo, que crear una actividad, que las actividades son justamente las que se encargan de mostrar la interfaz gráfica. Entonces, él me creó una por defecto, que se llama Home. Dentro de Home, entonces, si ustedes revisan un poquito de Java, entonces tenemos que extender Activity y por eso tiene esas propiedades. Entonces, dentro del OnCreate, lo primero que se hace es SetContentView, que le estamos diciendo qué es lo que va a mostrar. Entonces, si ustedes notan aquí, en la aplicación decía Hola Mundo, pero aquí no dice Hola Mundo por ningún lado. Entonces, lo primero es dónde está eso. Lo primero es que tenemos R.Lightout. Entonces, esto es un XML donde vamos a especificar la interfaz gráfica. Qué es lo que hace parte de la interfaz gráfica que nosotros tenemos. Entonces, siguiendo con el examinando las carpetas, tenemos entonces una carpeta que se llama Gen, que es simplemente donde se generan los archivos ejecutables. Ahí no lo vamos a revisar para esta charla. Tenemos Android 1.6, donde están las librerías, porque escogimos SSK. Los assets, que para esta charla tampoco vamos a entrar en detalle. Y la carpeta Resource. En esta carpeta Resource se encuentran en todos los recursos para la aplicación. Aquí colocamos todas las imágenes que necesitemos. Por ahora, para hacerlo sencillo, no vamos a colocar imágenes personalizadas. Y aquí están los layouts, que es donde están los XML. Y aquí efectivamente está el main.xml, que es el que había el creo por defecto. Entonces, vamos a modificar ese... Primero vamos a leer qué hay en ese main. Entonces, lo abrimos. Mientras tanto, les voy contando sobre la siguiente carpeta, Values. En Values tenemos entonces también XMLs. Y hay un archivo muy importante, que es el archivo de strings. En el archivo de strings vamos a externalizar todos los... Bueno, lo podemos hacer y es un estándar. Externalizar ahí todas las cadenas de texto. Esto permite que en el momento en que nosotros queramos traducir la aplicación, simplemente vamos a cambiar ese archivo de strings y le vamos a colocar la extensión, por ejemplo, guion es, que sería en español, guion en para en inglés, de para... En general podemos ahí crear y traducir los strings. Y la aplicación lo que va a hacer es tomar todos los textos de ese archivo. Entonces, es muy conveniente utilizar ese archivo. Entonces, si vamos a ver el XML, lo que tenemos aquí es simplemente XML, él crea un linear layout y este es el... Este TextView es el que nos permite, es el que está mostrando ese texto que estábamos viendo ahí. Y si ustedes viven, hay una propiedad que dice Android Text. Android Text dice que del archivo de strings se jale un atributo que se llama hello. Entonces, si vamos al archivo de strings, vamos a abrirlo, encontramos efectivamente... Aquí en el archivo de strings hay dos vistas. Si ustedes ven abajo, están los recursos, que es esta vista que estamos viendo y está para editar el XML directamente. Entonces, aquí hay simplemente dos atributos. El nombre de la aplicación, que se llama Campus Party 2010, que se llama AppName, ese recurso, y tenemos el otro, Hello, que es donde tenemos Hello World Home. Entonces, vamos a cambiar ese texto y vamos a colocar Hola, Campuseros. Guardamos, ¿sí? Control-S simplemente. Y con eso ya podemos ejecutar de nuevo. Control-F11. Y entonces vamos a ver nuevamente el dispositivo. Voy a desbloquearlo primero. Si ustedes ven, entonces ya la ejecutó y dice Hola, Campuseros. Entonces, así de sencillo es modificar, hacer un Hola, Mundo. Pues, de hecho, ya viene por defecto. Pero entonces, muy importante entender cada uno de los archivos para poder saber dónde modificamos. Entonces, si queremos modificar, lo primero es que vamos a agregar un botón, ¿cierto? Para asignarle un comportamiento y a ese botón, entonces, empezar a hacer cosas interesantes. Entonces, empecemos en el Main. Si ustedes revisan abajo, hay dos pestañas, una que se llama Layout y otra Main.xml. Entonces, Main.xml está para ver el XML. Y aquí tenemos una vista que incluso nos puede ayudar. Primero está la configuración que yo le puedo decir que lo voy a hacer vertical y entonces voy a agregar un botón. Si ustedes ven aquí, está la propiedad del botón. Yo la puedo arrastrar simplemente y con eso ya agregué un botón y esto me va a generar un código. ¿Sí? El código es este. Este fue el código que generó. Que simplemente, también XML, no está tan organizado como los de arriba, pero igual funciona. Entonces, lo primero es que voy a cambiar, voy a dejar aquí dos atributos muy importantes. Primero el text, que es que va a decir el botón, ¿cierto? Y el segundo es el ID, que es con el que lo vamos a buscar en el código cuando lo queramos referenciar. Entonces, el ID lo voy a dejar tal cual está aquí, que es button01. Y el texto, pues lo voy a cambiar para externalizar los strings, como les había contado. Entonces, si ustedes se fijan, la forma de externalizarlo sería algo así, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar esto. Sería arroba strings. Pero entonces no le voy a colocar holacampucero, sino que le voy a colocar un texto personalizado que se va a llamar B1. Entonces, como aquí creé, tengo que ir a strings y crear ese atributo B1. Entonces, me voy a copiar este y le voy a cambiar el nombre. Entonces, ya no va a ser app name para este caso, sino B1. Y en este caso va a ser el nombre de este atributo. Le vamos a colocar ejecutar intent. Entonces, vamos a ver qué pasa. Aquí lo vamos a correr nuevamente. Entonces, voy a desbloquear el dispositivo. Y esto es lo que tenemos. Si yo ejecuto este botón, No va a pasar nada porque en este momento no le tenemos asociado ningún comportamiento a este botón. Entonces, el paso siguiente es asignarle un comportamiento al botón. Entonces, vamos a hacerlo. Nos vamos para el código. Y lo primero que tenemos que hacer es obtener ese botón. Pues, instanciar ese botón. Entonces, vamos a utilizar un botón. Y vamos a tener una variable que se llame b. Que ahí vamos a manejar el botón entonces. Y eso lo vamos a hacer. Vamos a obtener con esta función findViewById porque nosotros conocemos el id. Y el id entonces sabemos que está en resource. Entonces, utilizamos r.id ¿Sí? Y el id que estamos buscando. Ustedes ven ahí la ayuda. Me dice que está disponible botón 01 que ese, si recuerdan, en el XML así se llamaba el id. Entonces, simplemente lo voy a usar. Y termino pues con punto y coma. Entonces, aquí me está generando un error porque los tipos no coinciden. Este es de tipo botón y lo que devuelve esta función no es exactamente un botón. Entonces, hay un tip y es utilizar la, pues, Eclipse que es una muy buena herramienta. Entonces, con F2 me da las opciones para corregir eso. La primera opción es justamente la solución a este problema y es hacer un cast y convertir lo que devuelve eso en un botón. Entonces, vamos a hacer el cast y con eso ya solucionamos ese empase que teníamos y ya tenemos el botón. O sea, B ya tiene una instancia pues obviamente cuando lo ejecutemos donde yo ya puedo controlar ese botón. Entonces, lo que vamos a hacer es asignarle un comportamiento a ese botón. Si ustedes voy entonces a utilizar el método para asignarle ese comportamiento que se llama set onclick listener y voy a utilizar entonces la misma clase que estoy creando. Entonces, aquí me crea efectivamente otro problema. Entonces, F2 resulta que para este caso necesitamos como yo quiero es que esa misma clase implemente el comportamiento entonces sería esta última opción dejar que home que es la clase que cree implemente onclick listener entonces lo ejecutamos y me genera otro error por aquí y es que home está diciendo que va a implementar si ustedes recuerdan esto es interfaces en java está diciendo que va a implementar onclick listener pero en realidad no lo he implementado entonces la opción acabo de ejecutar F2 sobre el problema y me da dos opciones y es uno hacerlo abstracto que esta no es la solución nosotros realmente le queremos hacer el comportamiento y la otra es implementar los métodos entonces simplemente vamos a implementar los métodos entonces ya solucionado que acabamos de hacer lo que acabamos de hacer es que lo que yo coloque dentro de este método que se llama onclick listener que recibe como parámetro un view que el botón es un view entonces lo que coloquemos ahí es lo que se va a ejecutar cuando presionen el botón entonces vamos a hacer primero un intent muy sencillo vamos a desplegar una URL vamos a colocar una URL y vamos a decirle al sistema operativo que nos muestre esa URL con el navegador ¿cierto? ¿cuál navegador? el que el usuario tenga puede ser el nativo puede ser el que si el usuario cambió el navegador por ejemplo por Opera Mini como por defecto entonces va a desplegar ese entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a decirle al sistema operativo que despliegue una URL entonces para eso vamos a empezar a trabajar con el mecanismo de intent ¿qué es un intent? un intent es una una aplicación ¿sí? es un comportamiento externo que nos provee otra aplicación y que se encarga de hacer algo y nos entrega un resultado ¿sí? puede que nos entregue un resultado puede que no en este caso le vamos a decir que despliegue una una URL entonces yo no me tengo que preocupar por jalar el contenido hacer la conexión etcétera sino que simplemente voy a llamar el navegador y para de contar entonces voy a utilizar entonces la clase intent y con intent entonces vamos a declarar intent y aquí tenemos un problema entonces vamos a ver qué pasa y es que no he importado no he importado los paquetes que necesito para poder utilizar esta clase intent entonces simplemente vamos a importarlos ya solucionado el problemita que teníamos entonces continuamos ya él agregó el import si ustedes se fijan aquí aquí está desplegado entonces el import del intent entonces ya no me tuve que preocupar pues para buscar en dónde estaba sino que ya ya está solucionado entonces vamos a este a esta variable y vamos a asignarle un objeto vamos a crear un intent entonces new intent y le vamos a pasar dos parámetros el primero es el intent que vamos a ejecutar y el segundo es el el value o el parámetro que le vamos a enviar a ese intent entonces el intent que vamos a usar está por defecto entonces está aquí dentro de las variables de intent se llama action action view ¿sí? porque queremos ver algo y vamos entonces a entregarle como parámetro una url ¿sí o no? entonces tenemos uri punto parse uri punto parse y aquí le entregamos un string que va a ser la url entonces aquí tenemos la url que que va que queremos que despliegue entonces vamos a decirle http dos puntos slash slash triple w punto android colombia punto com simplemente para el ejemplo entonces vamos a decirle que arranque entonces este intent y eso se hace con start activity y si ustedes ven me dice que ahí debo colocar un intent y me sugiere entonces la variable i que efectivamente es la que vamos a usar y con esto ya tenemos entonces para para ejecutar para poder ver incluso esto se puede hacer en una sola línea ¿cierto? pero entonces vamos a ejecutarlo esperemos que la red wifi nos funcione para el ejemplo vamos a revisar entonces ahí lo acabo de ejecutar y lo que él hace es ir a internet vamos a ejecutar el intent ahora sí ahí está cargando entonces la url que yo le había dicho que quería cargar ¿cierto? entonces ahí está Android Colombia ese es el blog que los invitamos para que nos escriban para que podamos realmente hacer una comunidad cualquier duda que tengan vuelvo y repito sobre la charla o sobre el taller ahí nos pueden contactar vamos entonces listo ya hicimos un intent muy sencillo vamos a hacer un pequeño cambio vamos en vez de colocar una una url ¿sí? de una página web vamos a colocar en vez de eso vamos a colocar un video de youtube ¿cierto? y vamos a ver qué pasa entonces bueno aquí tenemos entonces la url que necesitamos no lo vamos a ejecutar aquí lo que vamos a hacer es simplemente cambiar esta url por esta que acabamos de obtener y ejecutamos de nuevo esto lo hacemos es porque resulta que Android tiene una aplicación nativa para ver videos de youtube entonces cuando nosotros utilizamos el mismo intent que se llama view pero le entregamos no una url que corresponde a una página de internet sino que en este caso es una página pues obviamente internet pero es youtube entonces él detecta ese servicio y lo que va a hacer es no me va a desplegar el navegador sino que me va a desplegar me va a desplegar el reproductor de youtube que viene con el dispositivo y me va a dejar ver el video directamente entonces de esa forma se pueden ver los videos de youtube simplemente un intent el mismo que estamos usando y entonces ahí se tiene el video sin ningún problema entonces lo voy a parar no sé si les dije este emulador que estoy usando simplemente refresca cada 7 segundos entonces por eso el retraso bueno continuamos aquí y vamos a cambiar entonces esta url por por esta otra voy a utilizar go dos puntos slash slash y voy a colocar aquí se debe colocar entonces la idea aquí es llamar a google maps si esta es la url que corresponde cuando uno va a llamar un punto en específico en google maps voy a colocar una ubicación cualquiera simplemente para ver el resultado y voy a ejecutar entonces cambiando esa url por esta a ver que pasa cierto entonces pasamos acá vamos a ejecutarlo de nuevo vamos a hacer un cambio bueno voy a esperar a que ejecute listo aquí tenemos entonces vamos a ejecutar el nuevo intento y con esto ya si ustedes ven ya logré ahí me colocó no pude interpretar bien las coordenadas que le entregue entonces me entregó el sitio donde estoy en este momento entonces ahí tenemos google maps y ya lo podemos utilizar sin ningún problema entonces si queremos mostrar un punto en particular podemos utilizar este intent sin ningún inconveniente vamos entonces esa es la forma en general de utilizar intents aparte de view no es la única el único intent que se puede usar pues la única orden view es muy importante porque como ustedes pueden ver cambié la url tres veces por tres servicios diferentes y él utilizó la mejor opción para mostrarme ese contenido entonces ese intent view es muy importante pero en general existen muchos muchos intents en particular hay una página donde se recopilan la mayoría de intents que se llama justamente open intents en open intents ustedes pueden consultar otros intents que les pueden servir para para algo que necesiten para alguna alguna útil para algo en particular entonces si ustedes ven aquí aquí hay algunas aquí está el parámetro el action el action el que estamos usando ahorita era view se cambiaría por este string o sea se colocaría entre comillas dobles y se utilizaría por ejemplo si quisiera hacer una llamada entonces utilizaría este intent y le pasaría entonces el parámetro del número telefónico bueno igual ahí se puede consultar el detalle de cada uno de los intents y este es otro ejemplo se puede hacer una llamada desde obviamente desde la aplicación y se hace a través de este de este intent de hecho también se puede hacer desde código nativo pero la idea de los intents es una capa muy arriba de hacer cosas muy rápido y por eso pues ya vimos video de youtube ya vimos google maps sin ningún inconveniente incluso podemos hacer llamadas según esto y sobre la misma base de lo que hemos hecho hasta ahora o sea simplemente creamos un botón para que tuviera un comportamiento le asignamos el comportamiento y el comportamiento si ustedes revisan son tres líneas de código que en realidad incluso la podríamos reducir a una ¿cierto? entonces bueno continuemos vamos entonces a revisar un código este proyecto lo vamos a subir y va a estar disponible en en Android Colombia y lo pueden descargar completo entonces y obviamente pues en en el campus en la página del campus también va a estar entonces voy a cerrar el otro proyecto primero campus pari 2010 voy a cerrar y entonces tiene la misma estructura vamos a ejecutar bueno aquí lo que se hizo es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahorita pero tener varios botones para mostrar las diferentes funcionalidades los primeros dos ya los hicimos que fue justamente lo que hicimos ahorita el primero entonces abriría el blog de Android el segundo mostraría el video de YouTube el tercero mostraría haría una búsqueda en la tienda en la tienda de aplicaciones de Google en el en el market eso también se hace con una URL es simplemente un view vamos a ejecutarlo para que vean qué pasa entonces ahí simplemente hicimos una búsqueda de MDB plus que es un proyecto alrededor del cual nos estamos uniendo para crear todas las aplicaciones tenemos entonces agencia Pinocho tenemos Tire Money tenemos Business for Life entonces ahí están las aplicaciones y les voy a mostrar el código entonces de de este botón en particular bueno revisemos entonces el resto de las de las funcionalidades y ahorita miramos el código en detalle entonces tenemos Barcode Scanner que simplemente estos códigos QR por ejemplo que tenemos allí lo podemos probablemente aquí por cuestiones de luz no nos funcione pero esto lo que hace es reconocer un código de barras o puede ser un código QR que es mucho más sencillo y nos va a entregar entonces el resultado de lo que escaneó ¿cierto? probablemente el problema aquí sea por luz pero ese es el intent y es muy sencillo usar él nos devuelve entonces el contenido vamos a continuar revisando entonces el resto de intentos bueno si ustedes revisaron cuando me volví se desplegó un mensaje que decía error asociando el código de barras efectivamente no obtuvo nada entonces nosotros podemos controlar por código eso continuamos entonces con captura de foto captura de foto entonces me lleva a la aplicación nativa para capturar fotos y yo puedo simplemente capturar la foto y el intent me devuelve la ruta donde quedó almacenada la foto y yo en la aplicación puedo trabajar con la foto sin ningún problema entonces aquí dice ok multimedia asociado porque efectivamente recibió los datos ¿cierto? vamos a hacer captura de video también aquí llama entonces el intent para poder capturar video también es simplemente usar el mismo esquema ahorita lo vamos a revisar pero es simplemente llamar la acción de tomar video y enviarle los parámetros que necesitemos entonces ahí ya se asoció el video también ya lo tengo también se puede capturar audio aquí estoy grabando entonces el audio aquí no se ven los botones voy a bajar aquí un poquito aquí estoy grabando el audio y cuando lo paro entonces me dice que si quiero usar esto o quiero volver a grabar le voy a decir que voy a usar este entonces en ese momento me dice que efectivamente lo asoció Google Maps que era el que habíamos revisado ahorita simplemente llamo a Google Maps y por último enviar un tweet desde aquí también hay una esta es una aplicación externa por ejemplo esa es una de las características por ejemplo cuando cuando se utiliza Android y es que yo puedo decir cómo se va a enviar esa información de hecho aquí tiene dos opciones para enviarlo puede ser a través de Gmail entonces está la forma de enviar un correo por ejemplo o puede ser a través de Twitter de Twitter que es una de las aplicaciones que está ahí entonces ahí estoy usando por ejemplo un Nintendo y un tercero voy a usar entonces Tweet y desde aquí puedo colocar un un tweet vamos a colocar programando en el campus programando en el campus y enviar entonces de esta forma ya enviamos un tweet y esta es la forma entonces de de utilizarlo aquí utilicé varios intents hay muchísimos más la para consultarlo como les contaba en Open Intents está la documentación pues Open Intents se volvió una página de referencia para cuando uno quiere utilizar Intents entonces aquí pueden utilizar muy fácilmente hacer una aplicación utilizando funcionalidades que ya están hechas no son librerías hay una diferencia muy grande entre las librerías y los Intents los Intents ya son aplicaciones listas que lo que hace es yo las llamo hacen algo y me devuelven me devuelven un resultado yo puedo crear yo puedo crear aplicaciones y crear Intents también y los puedo registrar eso es otra forma de que otros desarrolladores utilicen por ejemplo mi aplicación para utilizar algo particular que yo proveo ¿cierto? entonces por ejemplo en Tideur Money podríamos tranquilamente tener un Intent para registrar un gasto y desde otra aplicación podrían por ejemplo si están haciendo un pago en línea etcétera podrían llamar a que ejecutara ese Intent y guardara los datos de una vez de la transacción que se acabó de hacer y ya quedaría registrado en ese programa entonces los Intents son una herramienta muy poderosa muy fácil de usar y vamos a revisar entonces el código de este ¿cierto? igual como les contaba el código de esta aplicación va a estar disponible tanto en la página del campus como en la página en el blog de Android Colombia entonces vamos a revisar el código aquí hay unos pequeños cambios sobre todo porque ya tengo que ya no tengo un solo botón ¿cierto? entonces el comportamiento en el Intent en el OnClick ya es diferente entonces aquí lo primero que se hace es así como habíamos hecho ahorita buscamos el botón 1 y le asignamos el OnClick que va a ser la misma clase con la que trabajo ese mismo proceso lo vamos a hacer con todos los botones ¿cierto? lo lo instanciamos y le asignamos entonces le vamos a decir que el que cuando lo presionen ejecute el código o el que lo va a manejar va a ser esta misma clase entonces va a ejecutar este código que está en OnClick ¿cierto? entonces la primera diferencia es que ya no es un botón son varios entonces ¿cómo los diferencio? la diferencia es esta la diferencia es aquí que es que cada uno tiene un ID diferente entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer un switch un switch case y voy a preguntar por el ID de ese de ese que me acabaron de entregar ¿cierto? entonces voy a preguntar si es el botón 1 entonces lo que voy a hacer es que voy a tener una URL que va a ser Android Colombia que como les contaba eso fue lo que hicimos ahorita simplemente el botón el primer botón va a mostrar el blog de Android Colombia entonces simplemente le asigno la URL le voy a asignar ese valor todos los que son con Vue lo que hice fue que utilicé una URL y al final hago el StartActivity con esa URL listo con el Vue entonces simplemente en el caso de este llamo esta URL en el segundo caso que es el video de YouTube entonces está en el video ¿cierto? este video es una noticia en Estados Unidos donde mencionan Tanger Money entonces ahí está el video y el tercer caso también es una URL la forma de ver las aplicaciones o de buscar una aplicación en el Android Market es a través de una URL entonces ahí ya está listo aquí tenemos entonces el cuarto ya no voy a utilizar el ActionView sino que voy a utilizar otro intent entonces si revisan este intent es este intent que tenemos aquí como les contaba entre comillas va el nombre de la acción que quiero ejecutar como les contaba ahorita aquí están el action son estos entonces si yo quisiera por ejemplo la calculadora ¿cierto? desplegar la calculadora para que el usuario haga algo entonces lo que tendría que hacer es simplemente eso ya colocar este este action ¿sí? y llamar la calculadora ¿cierto? entonces sería cambiar aquí este este código por el de el del action ¿sí? el de la el de la calculadora y para de contar entonces aquí está el de capturar imagen sería este la acción el de este es para capturar video esta es la acción y para grabar el sonido esta es la acción ¿cierto? entonces ahí ya tengo la mayoría del código de esta URL recuerden que la forma de mostrar en Google Maps entonces es esta y este último es para enviar el tweet entonces voy a explicar aquí si ustedes se fijan hay una variable que se llama view intent entonces hay dos hay dos formas de llamar los intent una es directamente como la URL que es crear el intent como está aquí con el action view y enviar la URL o la otra es simplemente ah bueno ese es este la otra es la del action view es este y la otra la otra que tenemos es start activity from result ¿si? start activity from result lo que hace es si ustedes revisan se envía un intent ¿si? y se envía un parámetro que es un identificador en este caso como ya tenemos un identificador que es el del botón estoy enviando ese identificador entonces ¿esto por qué? porque resulta que cuando se hace un intent from result yo estoy esperando un resultado por ejemplo el código de barras yo espero que me diga el texto de lo que tenía el código de barras la imagen yo espero que me devuelva la URL donde estaba la imagen el video yo espero que me devuelva la URL donde está el video entonces eso estaría almacenado en eso me lo entregaría aquí activity from result este método esto pasa porque igual si ustedes revisan acá cuando yo hago esto yo puedo sobreescribir este método hace parte de activity y siempre se puede sobreescribir cuando entonces yo estoy haciendo estoy llamando un activity from result lo que va a pasar es que cuando el regrese va a llamar este método si si yo no lo implemento igual lo va a tener no va a hacer nada con lo que devuelva pero igual ese método existe eso está en activity como tal entonces no hay ningún problema entonces si ustedes revisan aquí yo estoy preguntando también estoy haciendo un case y estoy preguntando entonces por el ID del botón porque ese fue el ID que envié entonces si es el botón 4 que es el del código del escaneo código de barras entonces el método entero que es result code lo comparo con result ok que es una variable local que es estándar entonces si está bien entonces hago esto voy a voy a decir voy a obtener los parámetros si ustedes revisan data.getxtra él obtiene el intent me devuelve algo entonces aquí lo recupero y finalmente lo muestro con este Toast MakeTest entonces esta es la forma de mostrarlo y con esto ya tenemos entonces ya podemos mostrar el resultado o lo podemos almacenar en una base de datos o lo podemos guardar en un archivo lo que queramos hacer con eso ya tenemos la información aquí se implementa entonces la funcionalidad por cada respuesta aquí lo que seguiría es hacer otro case para cada uno de los botones y entonces por ejemplo el de la foto si ustedes revisan aquí yo simplemente estoy diciendo que recibí la foto o que recibí pues coloqué multimedia para hacerlo por default entonces estoy diciendo se recibió el video se recibió el audio listo pero en realidad no estoy haciendo algo no estoy recibiendo la url de la foto no estoy recibiendo la url del video aunque podría hacerlo cierto entonces esa es la forma esa es la forma de ejecutar esa es la forma de llamar los intents y de tener pues el tema funcional ya tenemos entonces bueno entonces hasta aquí como la introducción etcétera ya vamos a empezar entonces quienes tienen instalado el ambiente de desarrollo de Android levanten la mano por favor listo perfecto para los que no vamos a tratar de entregarles una máquina virtual con todo configurado hay un problemita y es que debe ser una máquina buena porque la máquina virtual además de ejecutar el sistema operativo debe ejecutar el emulador de Android y es un poco pesado entonces va a ser un emular un sistema operativo y luego emular otro sistema operativo que es Android entonces la máquina debe ser un poco buena para poder hacerlo entonces ese es el inconveniente que hemos encontrado pero entonces los que no igual pueden empezar a instalar el ambiente de desarrollo como les conté les vamos a entregar el código entonces vamos a descansar unos 5 minuticos unos 10 minuticos también mientras que organizamos las cosas y empezamos entonces el taller como tal para hacer parte de lo que hicimos acá vamos a hacer un intent que está en Open Intents y vamos a ejecutarlo para que ustedes lo hagan listo entonces 10 minuticos recuerden que no pero la idea sería en el taller